Hola, ¿qué tal? Te saluda Jenny Romero. Así preparo unas deliciosas alitas de pollo a la Coca-Cola. Quedarán con un insuperable sabor y muy fácil de preparar. Te enseñaré el paso a paso y los pocos ingredientes a utilizar. Necesitaré dos libras de alitas de pollo, la cual cada una la corto en tres partes y el extremo lo desecho. Así de esta manera. Y ya cortadas y limpias, las llevo a un bol para preparar. Agrego sal al gusto, comino al gusto, una cucharada de caldo de pollo en polvo y una cucharadita de canela. Esto es opcional, pero le realzará el sabor y mezclo muy bien. Y ya bien mezclada, dejo macerar unos 10 minutos. En un sartén a fuego medio, vierto una cucharada de mantequilla, también puede ser margarina y dejo derretir. Agrego media cebolla cortada y sofrío un poco, hasta cristalizar. Ella va soltando su jugo para un espectacular sabor. Agrego dos dientes de ajo cortadito. Y sigo sofriendo. Ahora agrego las alitas de pollo. Mezclo para integrar todos los sabores. Del ajo, la cebolla, mmm que rico huele. Le agrego salsa soya al gusto. Y continúo mezclando. Tapo y dejo cocer 10 minutos. Pasado ese tiempo, es hora de agregar la clave de la preparación. Dos tazas de Coca-Cola. Esta receta quedará con un sabor insuperable, que a todos les encantará. Tapo y dejo cocer 20 minutos más. Y listas mis alitas de pollo a la Coca-Cola. Mira qué delicia. Si deseas su jugo más espeso, puedes agregar una cucharada de maicena disuelta en 50 mililitros de agua. Mezclas bien, agregas y dejas espesar. Y ahora a servir. Mira esta delicia. Alitas de pollo a la Coca-Cola con una ensalada de aguacate y un arrocito blanco. Ahora es el momento de probar. Gracias por acompañarme en esta preparación. Nos vemos en el próximo video.